Hola amigos, me llamo Tony Baca y hoy vengo a mostraros en este videotutorial una serie de pautas y trucos para la captura de originales con escáner. Bien, en primer lugar, como norma, escanearemos a una resolución de 300 puntos por pulgada al 100%. Es decir, que el tamaño de lo escaneado será igual al tamaño de reproducción impresa en este caso. Si el original va a sufrir ampliaciones o reducciones, esto supondrá efectuar la captura a diferente resolución. Si va a ser reproducido al doble de tamaño, tendremos que escanearlo a 600 puntos por pulgada. El primer consejo, no por obvio debemos olvidarlo, se trata de limpiar bien el cristal. Eso evitará que tengamos que estar luego borrando manchitas en Photoshop, sobre todo en escaneos múltiples. También, estad atentos a si el original presenta arrugas o bultos que queden separados del cristal del escáner. Esto es especialmente corriente con acuarelas. Tened en cuenta que las lentes de los escáneres tienen poca profundidad de campo y desenfocan en cuanto el original se despega a lo más mínimo del cristal. La solución es sencilla, colocar de un libro algún peso suave encima de la tapa del escáner. Un caso corriente. Si por alguna razón estáis escaneando una imagen en un papel fino de poco gramaje, con texto u otra imagen en su otra cara, y notáis que se transparenta al escanear, podéis recurrir a un truco. Poned una cartulina negra en el anverso. Minimizará o hará desaparecer totalmente este defecto. No tenemos que limitarnos a capturar al tamaño de la ventana del escáner. Podemos escanear grandes formatos por partes y unirlo todo en Photoshop de una manera rápida y fácil. Mantened las partes lo más alineadas posible, que no estén giradas entre sí. Las imágenes deben superponerse un 40% aproximadamente. Podemos combinar partes segmentadas, tanto horizontal como verticalmente. Una vez que hemos escaneado las partes, abrimos cada parte en Photoshop. Aquí las tenemos. Vamos a ponerlas que se vean todas a la vez. Aquí veis como hay una zona redundante en cada una para que tenga el programa la posibilidad de tomar referencias. Y es todo muy sencillo. Nos vamos a Archivo, Automatizar, Fotomerge. Una vez se nos abre el cuadro de diálogo, elegimos, en este caso nos interesa solo cambiar de posición. Los archivos de origen, como ya los tenemos abiertos, le damos al botón de Añadir archivos abiertos. Ya los tenemos aquí. Y ya está todo el trabajo hecho. Le decimos OK. Y él solo, veis, calculará y empalmará una panorámica, un nuevo documento donde montará. Ya lo tiene hecho. Aquí está. Vamos a cerrar las otras partes. Aquí veis la panorámica perfectamente empalmada. Fijaos, si vamos aquí, vemos que utiliza una máscara asociada. Podemos desactivar, veis, cada parte donde ha realizado el empalme para comprobar cómo lo hace tan perfecto. Que es muy difícil, es francamente difícil encontrar el empalme. No solamente lo ajusta geométricamente, sino que le ajusta las diferencias de niveles y todo. No habría otra manera de hacerlo más rápido y mejor que con este comando que os comento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!